El dirigente del MAS, Reinaldo Ezequiel, ha anunciado que en las próximas horas va a presentar una demanda penal contra al menos dos personas que han sido, dice él, plenamente identificadas por las agresiones a un grupo de simpatizantes del MAS en Cadepia y a una periodista de la red Patria Nueva. Reinaldo Ezequiel dice que estas personas van a tener que responder por los presuntos delitos de instigación pública a delinquir, violencia y racismo. Dijo que la Fiscalía tendrá que hacer su trabajo. Queremos aclarar a la opinión pública que nunca hubo dicha convocatoria. El hermano Evo está en otra agenda, como también el hermano Andrónico. Por fines de año están haciendo cierre de gestiones. Por otro lado, vemos simpatizantes o miembros del Comité Cívico muy intolerantes. Hemos identificado a dos incitadores a este tema de la violencia, de agredirnos de uno al otro lado. Entonces, nosotros vamos a hacer la denuncia correspondiente el día lunes. Estamos averiguando el nombre de la persona que este caballero agarra, sale de los medios de comunicación y malinforma al pueblo cruceño, donde incita a la violencia. Hemos visto que ha sido agredida y nos solidarizamos también con una periodista y una radio o de un medio de comunicación. Por otro lado, también con la señora de Pollera, que ha sido agredida física y verbalmente. Entonces, volvemos a decir, ellos no son dirigentes del MAS, no son del movimiento socialismo. Ellos son organizaciones sociales que tal vez pueden simpatizar con el MAS, pero nosotros rechazamos. Rechazamos cualquier actitud violenta, cualquier forma de discriminación. Y lo que ha pasado ya es totalmente reprochable. No hemos visto que a nivel nacional se están manifestando. Nosotros, volvemos a decir, Bolivia es un país democrático y cultural. Vamos a cambiar de información. Hablamos ahora de la investigación respecto a los ítems fantasmas, porque la esposa de Julio César Herbas, una exfuncionaria de la cooperativa Jesús Nazareno, no se presentó a declarar la tarde de este viernes, tal y como la habrían convocado los miembros de la Comisión de Fiscales. Una de las representantes del Ministerio Público, la doctora Marcela Terceros, dijo que la señora Mary Balcázar tenía que presentarse a declarar a las 15 horas de este viernes. No lo hizo. Dijo que se va a analizar su situación legal para poder contemplar si se emite una nueva citación o si se dispone una orden de aprehensión. Hoy día tenía que comparecer ante el Ministerio Público la señora Mary Balcázar Arce, la misma que no se ha presentado. Bueno, ahora lo que corresponde es el acta de incomparecencia que tiene que efectuar el asignado al caso y con el acta de incomparecencia ya la Comisión de Fiscales va a decidir si corresponde el mandamiento de aprehensión. La señora, como ustedes tienen conocimiento, es esposa de Julio César Herbas, el único imputado que está guardando detención preventiva en el centro de Palma Sola y además la señora era funcionaria de la entidad financiera, la cooperativa Jesús Nazareno. ¿Existen indicios de que ella tenga participación o conocimiento de lo que hacía su importe? Efectivamente, en realidad la posible participación de la señora Mary Balcázar era que ella en su calidad de funcionaria de atención en plataforma, en esta entidad financiera, presumiblemente no entregaba las tarjetas y ella se quedaba con las tarjetas. Muchas personas se siguen apersonando a prestar declaración y en este momento no puedo darle un número exacto, sin embargo, ya podríamos hablar de más de unas 20 personas. ¿Cuántas órdenes de aprehensión ya se han emitido? Bueno, a la fecha solamente cursan las dos órdenes de aprehensión de que ustedes tienen conocimiento. Tres ejecutivos de Zaguapac se presentaron a declarar la jornada de este viernes en calidad de testigo dentro del proceso de investigación que está llevando delante la Fiscalía respecto a este tema. Otto Ritter, que es el abogado de la cooperativa de agua potable Zaguapac, ha manifestado que estos tres ejecutivos están prestos a brindar toda aquella información que la Fiscalía requiera. Estamos evidentemente acompañando a la planta ejecutiva de la cooperativa Zaguapac. Están prestando en estos momentos su declaración informativa en calidad de testigo y obviamente lo único que puedo manifestarle es que existe la plena predisposición de la planta ejecutiva de Zaguapac y de la planta directiva para esclarecer y cooperar en el esclarecimiento de estos hechos. Yo le estoy comentando, patrocino a la cooperativa, a los funcionarios, la planta ejecutiva de la cooperativa, no a los exfuncionarios. ¿Cuántos están declarando entonces? En este momento tres. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué cargo ocupan? Gerente general, asesor legal y el otro, no recuerdo bien el cargo. A ver, primero están declarando en calidad de testigo. Segundo, lo que usted me pregunta, este caso, como todo mundo ellos lo han conocido a través de los medios de comunicación, los delitos usted tiene que comprender que son eminentemente personalísimos. Lo que haya cometido el señor Parada, él tiene que responder ante la justicia. Entonces, lo que ha venido es aclarar y todas las dudas que tenga el Ministerio Público y la Policía. Fernando Ibáñez es uno de los ejecutivos de Zaguapac que se presentó a declarar la jornada de este viernes en calidad de testigo. El representante de la cooperativa de Agua Potable dijo que como institución Zaguapac no tiene nada que ver con este tema de los sistemas fantasmas. Se trata de malos funcionarios, dice que usaron y utilizaron sus nombres para ser parte de los cobros irregulares que se realizó al municipio de Santa Cruz. Los 16 que figuran en la lista de haberse visto beneficiados con estos sitios fantasmas han renunciado y están siendo liquidados. Como todo ciudadano, como ejecutivo a prestar la declaración informativa como testigo fuimos citados como testigo y hemos dado toda nuestra versión pero es bueno que la ciudadanía y ustedes como la prensa sepan de que en este tema Zaguapac no tiene nada que ver como institución. Algunos malos trabajadores que se prestaron a este juego de ser este ítem fantasmas en la alcaldía todos estos trabajadores han presentado su renuncia voluntaria a Zaguapac ya que Zaguapac no puede apañar ningún tipo de corrupción. El señor Guillermo Parada trabajó en Zaguapac hasta hace tres meses que presentó su renuncia voluntaria. Él en un determinado tiempo era jefe de lecturación. Podemos decir que él era regular. No se conocía la parte delincuencial como usted la conoce ahora. Llegó también hasta la Fiscalía del Distrito de Santa Cruz la directora del Comité de Defensa de los Socios de Zaguapac hablamos de la señora Gloria Calvimontes quien ha expresado su molestia por lo que ella considera atropellos que se habrían cometido las jornadas de este pasado jueves cuando fiscales y policías allanaron la cooperativa. Hemos pues un poco disgustado al ver este atropello que ha sufrido nuestra cooperativa Zaguapac yo quiero que sepa el gobierno que Zaguapac no es parte del gobierno Zaguapac es una cooperativa del pueblo es un ícono de Santa Cruz y nosotros lo que se está buscando es mire que poder entrar lo están haciendo políticos el gobierno sabe quienes son los ladrones el gobierno sabe quienes son los pícaros son los dos paradas, el sedeño que hasta ahora lo han nombrado porque son los hijos de Angélica Sosa ¿por qué no meten presos a ellos y no van a hacer el atropello que han ido a hacer ayer a la cooperativa Zaguapac? Nosotros vamos a convocar al pueblo para que el pueblo salga a defender su cooperativa el gobierno siempre ha querido adueñarse de las cooperativas y ahora esto es un punto que ellos están buscando para poder entrar pero yo quiero decirles que se equivocan nosotros como cruceños no vamos a permitir que usufruten de nuestra cooperativa o que la mellen en su dignidad la cooperativa es de Santa Cruz y como tal la vamos a defender La fiscal Marcela Terceros ha dado a conocer que en los próximos días Angélica Sosa y Percy Fernández serían citados a declarar dentro de este caso en calidad de sindicados en calidad de investigados la fiscal que es parte de la comisión dijo que se ha solicitado ya cooperación internacional para poder conocer a través de la Interpol el paradero del señor Antonio Parada el señor Capuzzi es testigo dentro de este proceso no ha cambiado su situación no, no ha cambiado a medida de que va avanzando la investigación si van a haber indicios contra el señor Capuzzi o contra otra persona se amplía pero a la fecha hasta el día de hoy el señor Capuzzi no está denunciado sí, la búsqueda de los hermanos Parada continúa inclusive ya estamos solicitando cooperación internacional para que podamos tener contacto con la Policía Federal en Brasil que tengamos la certeza de qué es lo que está pasando con el señor Parada si efectivamente él está en el país vecino del Brasil y bueno y si es así también solicitar su su traslado a nuestra jurisdicción bueno recién estamos haciendo las gestiones entonces yo estimo que para la próxima semana ya puede haber la ex concejal municipal María Angélica Zapata que fue citada en las últimas horas por un ciudadano que llegó a la fiscalía a declarar dijo voluntariamente y habló del grupo denominado Los Amigos de Persi habló de Angélica Sosa habló de unos contratos habló de de pagos llegó hoy voluntariamente hasta la fiscalía dijo que ya no tiene nada que ver con este grupo denominado Los Amigos de Persi dijo que nunca reclutó personas para que se vean beneficiadas con ítems dijo que más bien al contrario dijo no habían espacios para que algunas personas ingresen a trabajar al municipio escuchado más que una persona que no conozco que me mencionó sin embargo es bueno aclarar que mi persona no tiene nada que ver en el presente caso que se está investigando ¿Usted conocía al señor Antonio Parada? Sí, lo conocía porque era servidor público lo conocía ¿Él participaba de las reuniones de gabinete también? Desconozco porque yo no formaba parte del gabinete yo trabajaba en el legislativo y él era ejecutivo entonces desconozco si participaba ¿Usted conocía de un grupo de personas de funcionarios que se denominaban los amigos de Persi? No, porque no estuve en esa gestión ya donde mencionan a los amigos de Persi ya yo no estaba ya yo había cumplido mis funciones como concejal ¿Su persona nunca reclutó a ninguna persona para los niños? No, no tenía por qué reclutar si ítems faltaban en el municipio ¿Durante cuánto tiempo estuvo en la alcaldía en el consejo? Bueno, yo estuve desde el 2000 finales casi del 2013 hasta el 31 de mayo del 2015 ¿Usted conocía? No, la verdad que como son ejecutivos ellos no tienen nada que ver con el legislativo ¿no? Entonces desconozco ellos eran seguramente colegas de trabajo ¿no? Pero no La senadora de Comunidad Ciudadana Andrea Barrientos hoy ha dicho que el MAS no tiene moral para hablar de hechos de corrupción esto a raíz de una serie de pronunciamientos que han realizado diferentes actores del partido de gobierno respecto a lo que está sucediendo con los sitempantasmas en la Caja Nacional de Salud y en el municipio de Santa Cruz ¿Qué es lo que se ha politizado del tema? La corrupción es una cuestión generalizada que va más allá del partido político y el gobierno omite sus casos de corrupción por ejemplo la venta de los ítems a los maestros o de los cargos a los maestros que protagonizó el señor Kelka mientras era ministro durante la gestión de Luis Arce o el caso Zapata o el caso Fundio por ejemplo que tampoco tiene ningún tipo de resolución se concentra en este tipo de hechos para tratar de sacar un rédito político cuando lo que debería interesarle al Estado lo que debería interesarle a la Procuraduría y al Ministerio Público es recuperar la plata que nos han robado es recuperar la plata que nos han robado estás hablando de millones y millones de dólares no solamente en el caso de los ítems fantasmas sino en todos entonces tiene que haber una lógica de disciplina permanente para que devuelvan la plata y que los responsables paguen entonces para nosotros la transparencia es la solución ¿le conviene al más la transparencia? por supuesto que no entonces es parte de un show político que está montando el gobierno yo creo que el gobierno se equivoca en su lógica contra Santa Cruz el gobierno se ha puesto en un plan de atacar permanentemente a Santa Cruz sin entender que Santa Cruz hoy es sostén económico es sostén social del país y que a pesar de que exista un caso particular de corrupción el masismo es el gobierno es el gobierno más corrupto en la historia del país son 15 años de gobierno sin duda que no o sea no existe no tienen la moral ni la sangre en la cara como para ir atacando a la gente tienen que investigar es su obligación pero no de la manera personalista y contra una región como lo están haciendo en medio de todo esto en medio de las denuncias de 800 siten de la otra denuncia de Johnny Fernández de 1200 contratos de trabajo también presuntamente regulares se conoce una comunicación interna que ha enviado el alcalde de Santa Cruz don Johnny Fernández a sus secretarios directores y funcionarios municipales prohibiéndoles entregar documentación respecto a los siten fantasmas a los periodistas a los diputados a los concejales es decir que van a legislar que van a fiscalizar los concejales y don Johnny Fernández está prohibiendo leyes a través de una comunicación interna bajo amenaza de ser procesados y destituidos de que no pueden entregar información a los medios de comunicación es una comunicación interna que va sin duda alguna en contra de lo que se está pregonando se habla de transparencia se habla de buscar llegar a lo que realmente sucedió se ofrece desde el municipio encontrar a los o las responsables de estos presuntos hechos de corrupción que le han costado millones de bolivianos a las arcas del municipio pero en una contraposición don Johnny Fernández quiere casi que tener el control total y absoluto de los documentos que podían de alguna manera permitir y posibilitar que no solamente la fiscalía porque este caso estalla este caso se conoce este caso surge a la luz pública gracias a una investigación y a una denuncia que hace la señora Valeria Rodríguez a través de este medio de comunicación la denuncia de don Johnny Fernández estaba allí guardada seguramente la fiscalía tenía sus razones la alcaldía tenía las suyas para no seguir con el tema pero imagínese usted si esos papeles se guardan si esos papeles no llegan a las manos correctas a las manos indicadas para tratar de establecer mayores situaciones mayor información respecto a qué fue lo que realmente sucedió quienes estuvieron involucrados es decir Johnny Fernández está o está asustado o está nervioso o quiere ser él el actor principal central de este escándalo que en estos momentos es una investigación fiscal de otra manera no se entiende cuál es cuál es la intención y cuál es su interés de controlar absolutamente todo porque la fiscalía los concejales los diputados los medios de comunicación no van a poder seguir develando los hechos irregulares si es que el municipio que es el que tiene el control total de la información la restringe la esconde la veta y la guarda como vea mejor conveniente es decir no nos olvidemos que Johnny Fernández fue concejal municipal no nos olvidemos que Johnny Fernández de acuerdo a la denuncia de comunidad autonómica tuvo 198 casi 200 funcionarios durante la gestión de Angélica Sosa imagínese usted que cada uno de los concejales logre 200 ítems es decir habría que destinarles a los 11 concejales actualmente en funciones solamente para que ellos tengan funcionarios a su disposición como unos 2.200 ítems imagínese usted un concejal de pasillo no logra los espacios que logró don Johnny Fernández en la pasada gestión municipal donde era la alcaldesa la señora Angélica Sosa hay cuestionamientos a raíz de este tema el concejal por los demócratas Manuel Saavedra dijo que no entiende que está escondiendo o que está pretendiendo el alcalde al concentrar toda la información que debería ser de conocimiento fiscal del legislativo municipal de la asamblea legislativa plurinacional y por qué no de los medios de comunicación el alcalde municipal acaba de dar la orden y emitir una instructiva para que no se le dé información a nadie ni siquiera a los concejales en el tema de los ítems fantasma mostrando una falta absoluta de transparencia ¿qué tiene que esconder Johnny Fernández? en momentos en los que la gente está asqueada con la corrupción y exige transparencia ¿usted plantea poner obstáculos para que esto no se aclare? yo le quiero recordar que usted fue concejal los últimos seis años periodo en el que se dio principalmente este escándalo de corrupción también le quiero recordar aunque no debería porque usted tiene que saber esto el alcalde municipal está en la obligación de responder a cualquier tipo de información solicitada por los concejales usted no va a poder apagar la luz en este caso quiera o no quiera le guste o no le guste va a tener que responder a todas las solicitudes de información que le hagamos desde el consejo municipal el también concejal municipal seguimos en Santa Cruz Rolando Pacheco va más allá de la de las críticas de los cuestionamientos que ha realizado por ejemplo el concejal Manuel Saavedra Rolando Pacheco le ha dicho hoy a don Johnny Fernández o que deje sin efecto esa comunicación interna porque le quita toda potestad al legislativo municipal a la asamblea legislativa plurinacional o en su defecto dijo que como concejal municipal de Santa Cruz va a presentar un amparo constitucional para que sea la justicia la que ordene se quede sin efecto esta comunicación esa circular nosotros Santa Cruz necesita que se investigue a fondo estos actos de corrupción el hecho de que algunos colegas concejales hayan utilizado esa información para hacer daño creemos que eso no es motivo para que no se le dé información tanto a los periodistas autoridades es nuestra obligación de nosotros investigar fiscalizar estamos nosotros analizando un amparo como bancada de un amparo constitucional un proceso hacia el alcalde por negar información no solamente a los periodistas imagínense a nosotros que es nuestro trabajo nuestra obligación para eso hemos sido elegidos no nos quieran informar no van a estar de adorno exactamente imagínense lamentable esperamos que estos días el alcalde deponga esas actitudes esas circulares que solamente están perjudicando las investigaciones exactamente en el transcurso estos días nosotros vamos a reunirnos como bancada y vamos a analizar casos contrarios el alcalde no saque esa circular nosotros vamos a tener que meter un amparo constitucional el artículo 4 nosotros podemos pedir peticiones de informes es nuestra obligación es nuestro trabajo la diputada de creemos por el departamento de Santa Cruz María René Álvarez dijo hoy que no le corresponde a don Johnny Fernández el prohibir entregar información a los legisladores y a los concejales municipales la constitución y las leyes lo obligan a entregar todo tipo de información que sea solicitada en su rol de fiscalización de los diputados senadores y concejales dijo que esto es una señal de poca transparencia que genera una serie de dudas me parece un acto de poca transparencia si se está investigando un acto de corrupción como así lo ha potencializado el movimiento al socialismo me parece que tienen que estar abiertas todas las instituciones para demostrar evidentemente todos los delitos por lo que se le están sindicando a distintas personas o y obviamente que las personas que están obviamente aludidas en estas denuncias que no sabemos si son denuncias serias en todo caso pues puedan respaldarse y obviamente defenderse como debidamente corresponde en realidad la alcaldía no le pertenece a Johnny Fernández la alcaldía le pertenece a todos los ciudadanos a todos los cruceños y si hay actos de corrupción pues tienen que estar abiertos para transparentar cada uno de estos actos me parece que tienen que estar abiertas todas las instituciones para demostrar evidentemente todos los delitos por lo que se le están sindicando a distintas personas la también diputada de comunidad ciudadana Luciana Campero dijo que don Johnny Fernández está buscando cubrirse las espaldas recuerda que él fue concejal municipal durante la gestión de Angélica Sosa y dijo que está queriendo cubrirle también las espaldas al movimiento al socialismo que COGO gobernó con Santa Cruz para todos durante la gestión municipal pasada razón por la cual dijo ese sería el motivo por el cual se ha emitido esta comunicación interna lo que pasa es que claramente hemos podido ver que el señor Percy Fernández socio de Evo Morales el señor Johnny Fernández socio de Evo Morales entonces detrás de toda esta corrupción de los ítems fantasmas está el movimiento al socialismo y evidentemente ellos van a pasar la información que les convenga para tratar de inculpar a la gente que no esté vinculado o relacionado a ellos todo está vinculado a través del señor Evo Morales que ha sido socio de Percy Fernández que es socio de Johnny Fernández de hecho el señor Evo Morales dice que Johnny Fernández es su alcalde entonces yo creo que están tratando de ocultar algo distraer marear a la gente y llevar la narrativa por otro lado entonces claro cubrirse las espaldas yo creo que está mal y el señor Johnny Fernández también tiene que ser investigado y sancionado por la resolución que ha sacado el día de ayer porque la información es pública y no se puede solicitar autorización cuando hay concejales que tienen todo el derecho y las facultades de solicitar a través de peticiones de informe esta investigación lo propio los diputados y senadores en contraposición el senador del MAS William Torres senador por el departamento de Santa Cruz ha justificado y ha apoyado la determinación del alcalde municipal de restringir casi que prohibir el acceder a información municipal respecto a estos ítems fantasmas yo considero que se trata de eso no creo que se trate de otra cosa conociendo que el alcalde fue uno de los que promovió inicialmente en el mes de mayo la investigación de este escandaloso hecho y que ahora nos damos cuenta de que tiene ramificaciones por todo lado no olvidemos que en este caso han sido abiertas cuentas en una entidad financiera se sabe que penetraron también a la cooperativa de aguas se sabe también que el fiscal departamental tiene a su tenía a su suegro trabajando de asesor de Angélica Sosa la cuñada entonces ha habido penetración de parte de esta organización criminal en muchas instituciones de nuestro departamento lo que de hecho hace que la autoridad municipal tenga tome las previsiones del caso creo que se trata de eso no creo que tenga otra otra orientación no creo que no salvo que el alcalde reitere y definitivamente limite a través de otras acciones el acceso a esta información el presidente de la comisión de gobierno de la cámara de diputados santos mamán dijo que va a pedirle un informe a la directora general de migración a través del ministro de gobierno para que explique como fue que don antonio paradavaca logró salir del país dentro del marco de la fiscalización que nos corresponde a nosotros como diputados si se corresponde valga la redundancia una petición para que la misma pueda aclararse como está la situación de este señor si sigue en el país o ya ha salido del país para que nos esclarezca de forma objetiva cual es la situación del señor Parada en ese sentido la comisión tiene que constituirse para que se haga el seguimiento y se debe de caer con todo el peso de la ley contra los autores intelectuales y materiales sobre este hecho bochornoso en el pueblo boliviano sobre todo en el departamento de Santa Cruz en ese sentido yo creo que ya más adelante a partir de esta conformación de la comisión se va a hacer el seguimiento y no se va a tapar ningún acto de corrupción ya sea del MAS o sea del oficialismo en todo caso de la oposición o de la derecha se debe nomás sancionar a aquellas personas que estén metidas con este tipo de delitos sin embargo la información que llega desde el vecino país del Brasil vamos ahora sí con el cuadro da cuenta de que la policía federal del Brasil no tiene registro de don Antonio Parada Baca la policía federal descarta que el señor Antonio Parada haya ingresado a el territorio brasileño por lo menos no cursa en sus registros es la información que se ha conocido en las últimas horas procedente de la zona fronteriza de Corumbá donde la policía federal descarta que el señor Antonio Parada Baca esté registrado en su ingreso a el vecino país el presidente del colegio de abogados de la paz el doctor Edson Foronda dijo que hay que ser realista legalmente haciendo un análisis va a llevar su tiempo traer si es que se logra dijo el cometido al señor Antonio Parada Baca primero la Interpol debe señalar si se va a aceptar o no la solicitud de sello azul teniendo en cuenta que Antonio Parada puede denunciar móviles políticos si es así dijo ni pensarlo no hay forma de traerlo pero si se logra establecer que la Interpol le active el sello azul y el sello rojo dijo es un procedimiento que va a llevar sus buenos meses para lograr que el principal denunciado de este caso vaya a estar de retorno al país manifestaba la Interpol es una institución mundial que de alguna manera coadyuva en verificar la información necesaria en cuanto a los ilícitos en cuanto a información que se le solicite en este caso al solicitarse la activación de la alerta azul porque hay alerta roja amarilla azul etcétera al solicitarse la activación de la alerta azul no se está haciendo más que pedir información para verificar el lugar donde pudiese encontrarse este ciudadano en este caso si ha salido del país si ha ingresado dónde está en qué país ingresó cuándo lo hizo etcétera para seguramente en función a esta alerta azul previa aceptación desde luego previa aceptación desde luego se emita los requerimientos necesarios seguramente para posteriores actividades procesales cuánto tarda la respuesta a estas solicitudes son prácticamente de manera inmediata previo análisis reitero pero cabe recordar que la alerta azul si vale el término alerta azul simplemente es la otorgación de información para la verificación del lugar donde se encontrase la persona a partir de ello se podrán activar seguramente otras alertas la otra alerta que se podría activar es la alerta amarilla que es la notificación que se realiza a quien estuviese denunciado por un hecho y en la eventualidad de la no presencia o de la huida de esta persona se podría hasta activar una alerta roja que es precisamente la detención la aprehensión de la persona que pudiese encontrarse en el extranjero hablamos ahora de los ítems fantasmas en la caja nacional de salud porque hay nueve personas que están siendo investigadas tres de los nueve están ya guardando detención preventiva hay otros tres que están siendo buscados y contra quienes expresan órdenes de aprehensión Amílcal Flores Vargas y Cristian Enrique Salegria fueron trasladados la tarde de este viernes desde celdas de la fuerza especial de lucha contra el crimen en La Paz a la cárcel de San Pedro donde van a guardar detención preventiva durante los próximos seis meses estos dos ciudadanos son acusados de haber sido parte de los presuntos cobros irregulares a través de estos sitem fantasmas fueron imputados por los delitos de asociación delictuosa uso indebido de influencias falsedad y incumplimiento ilícito en el centro penitenciario de San Pedro de los dos varones en el centro penitenciario de San Pedro y de la señora en el centro de orientación femenino de obraje uso indebido de influencias incumplimiento de deberes enriquecimiento ilícito ellos eran y son funcionarios también dos de ellos de la caja nacional de salud en la unidad de dotación de personal estas personas habrían autorizado y habrían dado el alta para el los contratos que habrían suscrito personas que aún no han sido citadas en calidad de testigo se suscribieron contratos de personas que dejaron su currículum BITE personas que en la gestión dos mil veinte se encontraban buscando trabajo dejaron en la caja nacional de salud y posteriormente estos currículums BITE fueron utilizados ahora de los también denunciados ítem fantasmas en el municipio de Guarnes se habla de 47 ítems y se ha hecho pública una lista de los supuestos beneficiarios un grupo de personas que aparecen en esa lista hablaron hoy niegan haber sido ítem fantasmas dijo que trabajaron y que no ganaron sueldos sin hacer nada como se ha denunciado en las últimas horas dicen estar indignadas porque en las calles se están siendo hostigados molesta ¿no? por lo que dicen que uno gana en el chau eso es mentira hemos trabajado y hemos recibido el sueldo de cuatro meses ¿no? del año entero como se dice ¿no? y el sueldo bajo de cuatro mil trabajaba en como técnico en proyectos sociales me sorprende haberme en esa lista siendo que yo he trabajado día a día sin parar hasta domingo he trabajado yo me he perjudicado porque algunos me señalan mira es uno que trabaja echado como dice el alcalde solo trabajé cuatro meses y su día no es como dicen ellos y alegan a decir que fueron años redondos que el municipio fue afectado con tres millones y tanto ¿dónde señor alcalde? aquí está claro está claro los memorandos que fueron designados a nuestras personas entonces no es como dicen no hay ítem fantasma señores eso quiero aclararle a toda la gente de Guarni porque realmente nos están mirando y nos están diciendo que somos que somos ladrones que le hemos robado a nuestro municipio siendo que no es así tenemos testigos que no han visto trabajando tenemos gente que no han visto en el hospital no pueden ellos llenarse la boca entonces si se están llenando la boca diciendo porque son gente que no son de Guarni señores gente que no son de aquí de Guarni no conocen el municipio también soy una persona desafectada pero mire yo tengo para tengo todos mi documentos que están para cómo me desmentirle a Guarni mire mi ítem de inicio perdón mi ítem de inicio de auxiliar a fichaje mi entrada y mi salida donde el señor alcalde realmente él es el que lo firma tengo mi no deudor donde voy a ser yo este fantasma tengo mi no deudor también donde lo firma Pedro al adquirir su SOA 2022 no